Hola, hola, esto es Patricia Stitch y yo soy Patricia Hoy voy a haceros un vídeo de avances Todo lo que he estado bordando y haciendo esta semana Voy a decir también manualidades He hecho punto diamante Y os voy a empezar enseñando el borda inicial de la semana pasada De Nuria y sus cruces He utilizado este, verdad? Sí, eran, no sé si eran 300 cruces o algo así o 400 En el estanque, bueno yo he dicho Que es el estanque del puente de otoño Creo que aquí había, bueno es un río, un estanque Espero que me valga pulpo como animal de compañía Los hilos es de esta marca de, yo creo que es la Rose Treat Pero en versión para ellos, no, no sé Los hilos, estos son sedosos, no son tan ásperos como los de, los que están ahí acostumbradas Tiene un montón porque también tiene los combinados Que están aquí al fondo, ya lo han dejado preparadito Tiene mucho cambio de color, tiene muchos, muchos tonos de color por todos los lados Porque tiene todos estos tonos así como de otoño, no? De las hojitas así, naranjas, amarillas Un poco de todos los colores rojas También hay alguna zona así verde Pero es lo de lo que menos yo creo que cambia Y he hecho un montón He hecho un montón porque, bueno un montón para el tiempo que luego dediqué, sí He hecho toda esta parte de aquí No la he terminado, no está completa del todo Esto es un Aida 18 Que yo la metí con café Y se ha quedado así como este color tostado O un color lino, no sé muy bien exacto que color es Vamos, una mezcla Y no solo he hecho esta parte de la casita De la casita, el árbol y todo esto también que está en la parte de atrás Que es el fondo Que por cierto lo he hecho a una hebra Sí, porque lo intenté hacer a dos y no me gustaba A una hebra en 18 No me gustaba, quedaba demasiado tupido Y no se diferenciaba que fuera así como Como el cielo, o sí más o menos He hecho el árbol Sí, todo este otro arbusto O otro árbol que hay aquí Bueno, que no hay, lineal no he hecho todavía nada Porque hasta que no vaya cerrando zonas No voy a hacer el lineal También he hecho parte de aquí De este verde De otros tronos de aquí O sea, le he dado muchas, muchas cruces La verdad Va habiendo forma De hecho, es que quise dejar Aparte del puente Porque yo es que no veía nada Y como a mí me gusta ver zonas terminadas Y pues eso, avanzar un poco Decidí irme a esta otra parte de aquí Porque es que la verdad Que me estaba un poco como agobiando El darle muchas cruces Meterle muchas puntadas Y no ver avance A veces pues te agobia Por eso decidimos muchas veces dejar proyectos Este no es muy grande Tiene 150 cruces por 120 Yo lo sigo a papel No es muy grande Pero por eso sí Como tiene tanto cambio de color En todas estas baldosas Que tiene así el puente Y todos estos cambios de color Aquí en el césped y demás Por eso te vuelve un poco Bartiburillo Vaya de decirlo así Y siempre me gusta eso Coger una hebra Y ir haciendo colores Por ejemplo por el tema del tejado O la casita Pues ya son colores que delimitan una zona Y tanto como se ve aquí El reflejo de la casita Como aquí en el agua Son el mismo tono Aunque sea así como más disperso En... Porque se ha difuminado Pues se expanden los colores Pero siguen siendo los mismos colores No hay una variedad Que hace que cambie Y eso Yo creo que voy a intentar Hacer zonas Ahora aquí Hay otra parte Que a lo mejor Sí que se ve Lo que estoy bordando Al igual que si hago aquí El árbol que hay aquí Entonces Hacer zonas de esas Sí que Sí que va a ser Más Más llevadero Y... Ya cuando me meta con el árbol Que solo son esta zona Y aparece que está todo En una misma hoja Pues ya podré ir Tirando Porque hay Tonos que son iguales Iré haciendo parte de... De esta parte Del árbol De... De... Pues aquí de esta rama Y de esta otra De... Para poder ir haciendo Colores Y que se vea algo Porque es que de verdad Que a mí el puente Hay tanto cambio de color Y hay tantos colores combinados Y además Me estaba volviendo un poco Pues eso Me estaban quitándose las ganas De hacer este... Este gráfico Y a mí me gusta mucho La verdad Y que me encantan estos colores Tan bonitos que tiene Todos los colores naranjas Y amarillos Y estos colores de otoño Pues me encanta Y tenía ganas De verlo un poco más avanzado Otra cosa que he hecho esta semana Eh... Bueno, hay un vídeo De este proyecto Que he hecho una parte Para ver Cómo quedaba Y yo he decidido Dejarlo Yo no sé Si sabéis a cuál me refiero No sé si dejar una foto O no Porque realmente Yo aquí no veo Lo que se debería de ver Pero bueno Es una cosa que he hecho esta semana Este cuadro Que entería Es de 16K Que hay un faro Y yo faro ahí No lo veo No sé Eh... Voy a lavar la tela Y aprovechar la tela Y los hilos Para otra cosa Pero lo quería enseñar Aparte de eso He estado avanzando También En mi chica De... Las chicas viajeras Esta que está aquí En esta plaza Viendo el árbol de navidad Que yo me he propuesto Más o menos Hacer una de estas chicas viajeras Al mes Una... Esto de 12 meses 12 chicas viajeras Y he avanzado todo esto Yo no sé si os acordáis Que la semana pasada Yo había hecho El cielo Todo el cielo Que es a medio punto Había terminado Todo... Toda la zona Del cielo Y ahora lo que he hecho Ha sido El árbol Está sin lineal Eh... Y... Creo que tiene algún punto francés Que tampoco lo he hecho Está sin lineal He hecho todo el árbol He hecho esta columna De aquí También me falta Las... La escultura que hay arriba La chica Y... Todo lo verde Que está de... De fondo Que me imagino Que es un edificio Pues todo eso Es lo que me falta O sea... No sé Porque como yo esto También lo hago papel Pues no sé cuánto Porcentaje llevo Esta tela es una 18 Entonces tampoco es muy grande Realmente A 96 cruces No he... Es un proyecto Bastante chiquitito Y me gusta Es un proyecto Que lo coge Y además Como tengo ganas De verlo avanzar Y de terminar una Al mes Por decir algo Pues que Me apetece mucho Cogerlo Todo el suelo Todo lo que sería La plaza Lo he hecho a media cruz También En el sentido contrario A lo que he hecho El cielo El cielo El cielo lo he hecho Según empiezo las cruces Y el suelo Según las acabo Entonces hace Otro tipo de De efecto En el gráfico En la tela Aquí Aquí Ya haré la chica Yo no sé Lo que haré La semana que viene O sea Que avance Haré esta semana Para enseñaros La semana que viene No sé si Hacer la chica O ya Dedicar Completamente A terminar Todo lo que sería El gráfico Menos la chica Posiblemente Sí que Porque siempre No sé Es como que Nos gusta más Hacer A la chica Y entonces Como que nos Olvidamos del resto Entonces Posiblemente Lo que haga Sea Hacer todo el fondo Y terminar Con Pues esto Con la figura Que hay aquí ¿No? El Que parece un caballo Yo realmente No sé Qué es Lo que hay aquí Y Y eso Eso es lo que creo Que voy a hacer También Aquí el pie Del árbol No sé Si me dará tiempo También hacer algo De la chica Pero como veis Por colores Pues intentaré Acabar con todo esto Porque son Al fin y al cabo Son Una gama de verdes Y de blancos Y algún gris Porque hay ventanas Y demás Acabar con todo eso Igual que Con la figura De aquí arriba De la columna Y Vamos a ver Qué tal A ver si me da tiempo La semana que viene A enseñaros este proyecto También A ver También Os voy a enseñar Este primero Este De la chica Del osito No sé Cómo llamarle Exactamente La chica Está tan Tan chula No sé A mí me gusta Mucho Cómo está La imagen La semana Anterior Se les había enseñado Que la acababa De empezar Que me he dedicado La semana pasada A empezar Un montón De proyectos Y le había hecho Todo el gorrito Incluso con el punto lineal En esta tela Tan bonita Teñida Que me había mandado Una amiga Y esta semana Pues lo que he avanzado Podéis ver Que ha sido Todo lo que no es el gorro Claro Todo el pelo He avanzado Toda esta Zona de aquí Que es el fondo De Detrás de la chica Claro Yo quería ver Si se iba a ver bien Yo creo que se ve bien ¿No? No sé ¿Qué opináis? El azul este En esta tela Rosita Y también le he hecho Parte de la cabeza Al osito Porque eran Los mismos tonos Del pelo Ya aproveché Y Y me fui A la cabecita Del oso Este lo estoy haciendo Sin cuadricular Más que nada Porque Me he acostumbrado A ir por zonas A seguir Un poco de orden Y sí que cuadriculé La tela Para cortarla Aquí la tengo Señalada por arriba Con el fisión Pero Pero si voy con un tono Y hago todo lo que hay cerca Porque al fin y al cabo Veía que en este proyecto Como no hay mucho cambio Mucho salto De color Porque El pelo Está muy Los tonos del pelo Son muy limitados Todo el chaquetón Parece que van a ser Tres o cuatro colores Rosas O algún color Un poco más fuerte Ya que hay algún color Clarito Para eso Pero que son colores Que coges una hebra Y yo creo que Por lo menos Lo que he visto hasta ahora Que igual me he puesto en el gorro Que cogía una hebra Y iba avanzando Y tampoco se Pues eso Había mucho cambio Entonces he querido Hacerlo así Se ve bastante bien De hecho hay una prueba Aquí en la portada De como Se ven las cruces Si que hay algún Cuarto de cruz Y algún Pero vamos Es en los ojitos Del oso Y en el hocico O sea que no hay un montón De cuartos de cruces Ni nada de eso Yo lo estoy llevando Bastante bien Y no sé Me gusta mucho Este proyecto Si que tengo ganas De acabarlo Antes de que lleguen Las navidades De hecho Pues realmente Todos los proyectos Que tengo ahora De navidad Me gustaría Pues eso Acabarlos Antes de que empezara Las navidades Y Porque realmente He parado todos los demás Para poder avanzar Esto si que Me cunda un poco Más el tiempo Otro de los proyectos Que os voy a enseñar Es que no estoy No lo quiero enseñar ahora Voy a enseñaros este otro Este tan chulo De las casitas Que vamos Que no sé Si lo habéis visto Por las redes Pero he estado Causando bastante sensación Yo he decidido Empezarle Por la casita de otoño Que son bastante pequeñas La portada Por la casita de otoño Y estoy por la parte de abajo La semana pasada Les enseñé Que tenía la farola Y un poquito De así De las calabazas Del suelo Y esta semana Pues he avanzado Un poco más También lo tengo En una de estas preciosas Estelas teñidas Que me han mandado He hecho Pues esto Esta parte más No sé si se verá bien Voy a enseñaros No tengo nada De lineal hecho Nada Nada Por aquí Uy Me he ido demasiado Entonces He hecho La puerta He terminado Estas dos calabazas Los colores Estas dos calabazas Todo el suelo He hecho Esto yo creo Que es un Acebo Me falta justo Una puntita blanca Que son Seis cruces blancas Me falta De terminarlo Por aquí Hay como No sé Realmente Como unas luces Tampoco las tengo hechas Pero como eran Los mismos tonos Pues también Decidí Aprovechar y hacer Esta parte de aquí Pero la casa El primer piso Es azul El segundo piso Es en rosa Posiblemente Vaya de abajo Hacia arriba Intenté hacer aquí También hay como Un balcón Claro La puerta Que se sube Por estas escaleras Pero vamos Que me quede El intento No termine Los colores Ni nada Y Es bonito Tiene mucho cambio De color Así que En estas calabazas Si no recuerdo mal Había hasta Cinco o seis colores Para hacer una calabaza De estas tan pequeñas Que es Yo no No sé Se podía haber hecho Con menos tonos Pero bueno Así quedan Tan Tan resultonas Y tan bonitas Aquí pues sí Que se comprende más Porque aparte de De esta Hoja Y luego yo creo Que es el acebo Delante Es que no se distingue Muy bien Pero yo diría que sí Están estas Frutitas rojas Pues hay muchísimo Más cambio de color Todos los verdes Rojos Naranjas Y hay hasta Un color así como Fresa Tostado también Hay marrones O sea hay bastante Cambio de color Yo creo que ahora Cuando me meta con la casa Con la primera planta Pues Pues no será tanto Me imagino Porque serán un par De tonos azules Ah bueno También aquí hay unas ventanas Pues también Cambiaré un poco De color Pero bueno Y luego estará el tejado Es que sí No me he dado cuenta De los tejados Y hay mucho punto lineal Sí que hay lineal En general En toda la casa Porque Está todo Lo que Bordea la casa Está con lineal Y Bueno Yo tengo ganas También este De acabar este de otoño Dentro de poco Ya empezaremos El invierno Digo yo Y eso Que El tejado Es menos engorroso Que los de la Petunova Porque Yo ya acabé La calle de otoño De Petunova Y había un par De tejados Que eran Bastante Bastante Puf Complicados De De seguir Porque Tenía Tenía Muchísimo Muchísimo Línea Este Me está gustando Y Me lo vais a ver Durante todo el año Otra De las compis Lo ha decidido Empezar por aquí Por la primera casa Que claro Si esto es otoño Pues tiene que ser primavera Así que Veremos un poco Cómo va Cómo va el avance Aunque yo me imagino Que vaya a ser Mucho más rápida Que yo Porque Porque es una aguja veloz Así que Este proyecto por aquí Me encanta la tela Me encanta El color que tiene Yo creo que es idóneo Justo para este Porque tiene así Tonos azules Así Parece Un cielo No sé Me da a mí la sensación De que queda bonito Justo para este proyecto También en otro De De los vídeos Os enseñé Que había hecho Este Proyecto A punto diamante Es un arbolito Para navidad No sé Cómo lo veis Pero a mí me parece Que ha quedado Súper Cuki Un proyecto así Que no lleva mucho tiempo Y que es otra manualidad No sé Os lo quería enseñar Porque también lo estaba Terminando esta semana Y lo enseñaron En uno de los vídeos Si os interesa Pues es el vídeo Justo anterior a este Otro proyecto Que voy a enseñaros Es Un empiece No lo he enseñado Todo por orden Pero bueno Es este Del Twister Rainbow Que tiene tantos colores Súper llamativos Que hay Un grupo De De Facebook Yo es que ahora Me meto muy mal En Duby Me meto muy mal Me meto muy poco En las redes sociales Entonces Estoy Que Que casi no me entero De nada Yo sé que se empezaba Esta semana justo Entonces yo He hecho mi aportación Por decirlo de alguna manera Me encanta Es Súper fácil de seguir Bueno Claro He estado solo Haciendo cruces No he podido terminar Lo que es Esto sería El primer bloque Me parece que va Por como Por franjas Entonces He terminado Uy He terminado He terminado el primer color Estaba haciendo el segundo Que es como un coral Voy a acercarlo Esto se Dieciocho En negro Es el mismo Tipo de tela Que en el que hice el Fénix Que os iba a decir Con esto Ah Que la siguiente franja Después de este coral Es ya Puntadas especiales Y Yo creo que las he hecho Justo la que viene ahora Creo que las he hecho En En un Bueno En un par de Viscor Nour De Navidad Me parece que es esa puntada Entonces Es que tampoco Me he fijado En todas Todas las que vienen He visto Que la siguiente franja O eso Es Una puntada especial Entonces He dicho Voy a hacer Esta primera parte Ahora no Ahora no No lo voy a dedicar Mucho tiempo Porque mi intención Es eso Hacer los proyectos De Navidad Y este Como son mariposas No sé si se nota o no Pero son mariposas Bueno Eso creo que eran Sí Eran unas mariposas Ahora Me encanta Me encanta bordar En tela negra Porque me parece que No sé Que los colores Se ven mucho más Que llaman mucho más la atención Que Que es súper llamativo La verdad es que no he puesto Que no he buscado todos los colores Y me los he puesto aquí en la tela Sino que voy a ir cogiendo los colores Según La franja en la que esté Esto es un color Completo O sea No es un matizado Este es otro color Entonces No sé Lo voy a ir haciendo por partes No No voy a intentar Avanzar mucho Sé que este proyecto Lo vais a ver En otras compañeras Espero que no os canse Porque Los proyectos negros De la negra Quiero decir Pues Cuesta mucho Esbordarlos Aunque sean muy llamativos Son bastante trabajosos Y yo Que lo voy a hacer en tela De K118 Espero que no me canse Tampoco mucho de A lo mejor Tenía que haber elegido Una lugana Un lino Por el tema De los De las cruces especiales Y tal Pero Voy a intentarlo Hacer así Si veo Que no Queda bien Al fin y al cabo En los Viscornu Siendo Casi siempre Les he hecho En 16 Alguno En 18 Sí El de la estrella Que hice Es 18 Si veo Que no me sale Las puntadas especiales Pues a lo mejor Tiraría Hacer el proyecto En puntadas normales Pero vamos Yo y mis locuras Pensamos Que no va a pasar nada Por hacerlo En una ida Vamos a ver Vamos a ver Que sale Si no Pues me voy a Hacer puntadas normales Y ya está Si no tampoco Me quiero complicar mucho Me queda solo un proyecto Que enseñaros Y es Este De navidad Creo que os he enseñado Bastantes Bastantes Esta semana No sé yo Si habrán sido Muchos avances O no Pero Pero he enseñado Bastantes Este que es De la impresa De hecho Lo he estado Haciendo hoy Y Mi intención Es Hacer Las 800 Cruces Que hay Esta semana En el borda inicial De Nuria Porque al fin y al cabo Es como Las vacaciones De navidad ¿No? Ha salido la V 800 cruces En la V Me parece Buena idea ¿No? Voy a enseñaros Que he hecho Bueno he hecho He terminado Los hilos Son Esta monería De colores Veis estos Azul Turquesa Los verdes Algún moradito Para Lo que serían Las cajas De los regalos Amarillos Hay un montón De colores Verdes Aunque no se parece Que haya mucho Mucho Porque Tampoco es tan Grande Este proyecto Mide 21x26 La tela entera A ver si se ve algo Yo creo que sí Que veréis Se Dislumbra aquí El coche Que ya me he hecho Todo lo que sería Media cruz Todo el fondo Todo el fondo Y Estaba haciendo también El El cristal Del coche Que también Tiene Media cruz Realmente Si He terminado Todas las Medias cruces Que tenía No sé Habré hecho Más de 500 Medias cruces Si Habré hecho Bastantes más De 500 Pero bueno Son 800 Las medias cruces Os cuentan Como la mitad Todavía me queda Así que este Lo volveré a enseñar La semana que viene Si es que me dejan Utilizarlo Como la V Espero que sí Que no haya nadie Que me diga que no Y Y eso Va a ser Va a ser bonito Ya veréis Lo que hago Aquí En la matrícula Voy a hacer algo No voy a poner Estas Letras que hay aquí En la matrícula Voy a poner algo Ya veis No me queda mucho Ya veis Me quedan los Regalos de aquí Encima del coche Me queda Todo el coche Y los dos saquitos De aquí Entonces Algo tendré que hacer Alguna cruz tendré que hacer Porque realmente Bueno También están todos los árboles Aquí hay un árbol Y aquí hay otro árbol Están aquí Escondidos Entre el fondo Pero bueno Es que eso Que esto lo sacaré La semana que viene también Ah Y es que el coche No es todo El coche Claro Que aquí hay una corona De navidad Con sus bolitas Y demás Yo creo que este proyecto Va a quedar muy chulo Y ¿Ves cuántos proyectos Se llevan Esta semana Si queréis ir Un punto Aparte El punto Este otro Este otro Este de aquí Esta semana Me he pasado Este de aquí Este de aquí Pues para 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 lo que suelo yo Bordar Que suelen ser Cinco proyectos Esta semana He hecho un montón Y También esta semana Hemos llegado A los dos mil Suscriptores Os doy Miles de gracias Por Por haberme apoyado Para llegar a ese número Estoy súper contenta A deciros que Gracias Si os gustó el vídeo Dame un like Si no estás suscrito Te animo a que te suscribas Eso me ayuda a mí A crecer A seguir creciendo A ser un poquito más Grande esta comunidad Que estamos formando A llegar Eso me anima A seguir haciendo vídeos A acompañaros un ratito Ya sea abordando O en alguna de Vuestras labores de casa Y nada Un enorme abrazo Miles de besos Y hasta el próximo vídeo